No sé cómo se debe estar viendo la cámara porque estuve por... ¡Empezamos bien, la concha de la Lola! No sé cómo se debe estar viendo la cámara porque estuve tocando unas cositas para tener más calidad Que yo no sabía, yo no sabía Cámara puede tener mucho más calidad de la que tenía en los videos anteriores Más la configuración de editor y todo eso Bueno, eso no importa Y a mí nunca me parecieron los archivos para portarlos a la computadora Y me dije, bueno, ya fue, mi cámara no la acepta ¡No! Era porque se guardaban en otra carpeta ¿Por qué nadie me lo dijo antes? ¿Por qué? ¡Tuve que haber parecido un idiota! Concha, de tu madre me agarró calor ¿Qué querés vos? Ya es una costumbre Que yo me ponga a grabar Y Floki aparezca Floki decía algo a la gente ¡Anda yey! A este video le voy a poner Todas las ganas Aunque me estoy muriendo de sueño Como todos los días Se ponía re duro Por un energizán No llegué al minuto Y ya tengo que comentar Como me cago de risa Evo amigo Muchas gracias Manu Rafael O Rafaele O Manu Todo bien Manu Manu gracias por mentirme Para que yo me sienta Con un ego más alto Para seguir haciendo videos pelotudos De piola te lo agradezco hermano Pero de piola Realmente te lo agradezco ¿Qué le pasa? Nació el nuevo Sherlock de Youtube Hola buenas tardes Me presento Soy solo Mati Detectivo privado Es increíble la edición Que le estoy poniendo a los videos Si ustedes no le dan apoyo Solo tienen que dar un like La concha me va a picar todo Para hablar Todo Lo que tienen que hacer Es compartir mi canal O dar like al video Y ya está amigo Ya está Yo soy feliz Y sigo haciendo videos de mierda No tiene que hacer nada más Hablando del nuevo Sherlock de Youtube Hay mucha gente que me dijo Que hice mucho relleno A ver la c*** Su madre O me dice que los videos son muy cortos O los videos son muy largos O que le pongo relleno O que le faltan cosas En el mundo va a haber mucha gente Que te va a criticar Y va a jugar lo que haces Y nunca va a llegar Al 100% De lo que creas Así que lo único que tenés que hacer O lo que tengo que hacer Es coger a todas sus madres Y así Las madres van a ser felices Le van a hacer una vida feliz a ustedes Y vamos Oh vaya Esta vez Mati hizo un video completo Y sin relleno de medio video ¿Ves de lo que estoy hablando? Concha de su madre ¿Y quién lo comentó? Sophie Bloom Hija de p*** El madafucking Mati lo hizo de nuevo Obviamente lo hice de nuevo De cogerme a tu mamá Tienes que tomar otro shot No me olvidé de esto No me olvidé Esto es una guerra pendeja de mía Genial Eh Genial ¿Querés que todas las piñas que pediste Te las de yo? No Eh Baltazar Prefiero que me pases el número de tu mamá Así me la co... Dejo de respirar 30 segundos Siempre que sature el audio Bueno Acabo de confirmar que tengo un suscriptor menos Se va uno Viene en 15 Dejame el número de tu mamá Antes de morir Me acabo de dar cuenta Que todos los comentarios que leí No grabé la pantalla Me tenés que sacarle captura A cada comentario ¿Por qué me hago la vida tan difícil? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo ser un vago de mierda? ¿Por qué? ¿Por qué nací? ¿Por qué? Que no ha sido fácil Para los dos Y sigo aquí Esperando por ti Yo quiero ir a algún lugar En donde pueda despertar Yo quiero verte sonreír Que me dejes de mentir Puta de mierda Ok En el video de hoy Del día de la fecha Está bien dicho No me equivoqué Vamos a explorar unas páginas de internet Que me llamaron la atención Y dije El chavo miraba las páginas y decía Bueno ya entendí como decía Mati no lo tenés que explicar Guacho quedate quieto porque te cago tiro La primera página que vamos a visitar hoy es Playback.fm En esta página hay una sección En donde podés saber Cuál fue la canción número uno Del día que vos cumpliste año Día en que vos naciste en verdad Por eso por Instagram les pedí a ustedes Que me digan su fecha de cumpleaños Para poder buscarla en la página Y saber cuál fue su canción trending del momento Trending para nadie que hizo Gringo, hora, pelotudo, bilingüe La concha de tu madre, gordo Con la primera cumpleaños que vamos a ir Va a ser con el de Male Que es el 12 del 5 del 2007 No puedo decir nada de Male Porque ya tengo una denuncia Bajo fianza Se quedaba callado Lo ponía re nervioso el tema No pero si me puso una denuncia la pija Le ponía una denuncia Mez vamos a poner el 5 Mayo Día 12 Y año El 2007 Mez Wonder de Maron 5 ¿Cuál es esta canción? Voy a poner un cachito de la canción Porque no quiero que me salte el copyright Y quiero que el video se pueda subir Muy buena, muy buena No, está bien, está bien Tranqui, chili La siguiente persona que voy a poner Es a Sophie Que su fecha es el 1 del 8 del 2000 Vamos a poner Agosto 1 2 ¿Dónde está? 2000 Voy a ser yo de NSYNC Uh, yo sé que el tema es Siguiente persona que elijo Es a Cami Que Cami ya apareció en un video Que fue el de la reacción de Nicky Jam Enero 19 2002 Lo tienes mal de ayer Esa foto Solo la foto me da miedo Ok Ok, listo, no me gustó Cami no hiciste un día de mierda Y te salió un ¿Qué les pasa a mis pelos? ¿Qué es eso? ¿Qué mierda es eso? Agus Agus Lua Tu cumpleaños es el 17 El 6 del 2001 Y es el siguiente que elegí Y va a ser el último Porque me aburrí No No Amigos, qué buen tema Envido Envido de que cumplas ese día Envido, boludo Qué buen tema Antes de pasar por la siguiente página Vamos a buscar mi cumpleaños ¿Por qué no empecé por mi cumpleaños? Soy un pelotudo Sí, gente Tengo 21 años A punto de cumplir 22 Soy un viejo de mierda Y no tengo ningún futuro Bailamos de Enrique Igles Amigos, buenísimo el tema Igual me quedo con la canción de Agus Lua Increíble ese tema, boludo La página siguiente Ya es conocida Todas las conocemos Pero quise traerlo en un video Hace más o menos dos años ¿Por qué tengo los auriculares, boludo? No me estoy escuchando lo que estoy diciendo Encima que me trago normalmente Con los auriculares me escucho menos Hace más o menos por dos años Ya subí un video de esta página Que obviamente es tan oculto Porque si llego a ver ese video Me da mucho, mucho cringe Y la página que estamos hablando Es de la tabla periódica Mentira, gente Estamos hablando de ¡AQUINATOR! Espero que eso haya quedado épico Porque si no me siento muy mal Básicamente, por si no conocen Equinator Es una página donde un genio Pensás en una persona X Un famoso Un cantante Un pelotudo Este indio Iba a decir Indio Este genio Va a adivinar la persona Que es a base de preguntas Y otra vez Ustedes por Instagram Les pedí que me digan Nombres de famoso O gente conocida Que pueda buscar en la página De paso, por favor, gente Sígueme en mi Instagram Que estoy teniendo Muy pocas visitas En las historias Y me siento muy solo Tengo mucha gente Acá para buscar Y voy a poner la primera Que me apareció Que vamos a buscar A Ok, la primera persona Que vamos a buscar Va a ser Alpiti Selecciona el siguiente tema Del juego Personaje ¿Tu personaje es real? Sí Amigo, tengo el mouse Apoyado en el pantalón Para moverlo Soy increíble El mejor de mi casa Ves que yo creo contenido De una forma muy diferente A los demás O sea, pongo mi mouse Inalámbrico en mi cara ¿Personaje es mujer? No ¿Tu personaje es un youtuber famoso? No ¿Tu personaje falleció? Tiene 41 años No, todavía murió No murió No murió El motherfucking Pity Álvarez ¿Personaje de Estados Unidos? No, de acá con Urbano Amigo ¿Tu personaje es de la... ¿Tu personaje es de la nacionalidad argentina? Sí ¿Tu personaje se ha casado? Probablemente ¿Tu personaje es conocido Por su relación con el fútbol? No ¿Tu personaje es famoso? Sí Digamos que sí ¿Tu personaje está relacionado Con el mundo de la música? Exactamente ¿Tu personaje tiene más de 35 años? Sí Mirá al hijo de puta Mirá la cara que ya te ponía de tipo Ya puedo saber ¿Quién es tu personaje? Idiota Peño de mierda La concha de tu madre Una bronca te tengo Lo escupía No, escupí en serio La puta madre Manché toda la pantalla ¿El estilo de música de tu personaje Es el de rock? Eh, probablemente No me acuerdo No, no, no Conozco ¿Tu personaje está relacionado Con el videojuego Reventure? Eh, no lo sé ¿Hubo un problema técnico? Por favor, inténtelo de nuevo Se acaba de colapsar la página Y fue como What the fuck? Últimamente Gaspi está muy reconocido Por todos lados Por el Por el Fiumba Rakatumbis Por sus formas de habla Y sus historias de Instagram Que son magia, amigos Son magia Son magia Ojalá tener ese ¿Tu personaje es real? Sí ¿Tu personaje es una mujer? No ¿Tu personaje es un youtuber famoso? Probablemente Ya no es youtuber ¿Tu personaje nació en España? No ¿A tu personaje se lo conoce por los videojuegos? No ¿Es de Estados Unidos? No ¿Es mexicano? No, idiota No ¿Tu personaje es de nacionalidad argentina? Pero la concha de tu madre Ya vino para acá Date de vuelta para Norteamérica Tomatela ¿Tu personaje está relacionado con el mundo de la música? No ¿Hace streams en Twitch? No lo sé Creo que no ¿Odia a los humanos? No lo sé ¿Estás relacionado con la saga ¿Puros? ¿Tu personaje jugó en Colo Colo? No Amigo, qué preguntas de mierda ¿Sube videos de sus figuras de Dragon Ball? Fiuma Kakaroto No ¿Tu personaje es conocido por la canción Loyalty? No ¿Qué mierda es Loyalty? ¿Tu personaje tiene un bigote o barba? No ¿Se apentó una vez del pelo de verde? No lo sé ¿Ha trabajado en Bogué? No ¿Tu personaje utiliza su nombre real? No ¿Produce música electrónica? No Amigo, ya vamos por la pregunta 21 Por favor ¿Estás relacionado con las drogas? Su forma de hablar es una droga ¿Tiene el pelo tenido? Que yo sepa ¿A tu personaje se le relaciona con el humor? Eh Probablemente ¿Tu personaje mantiene su cara siempre oculta? No ¿Tiene el pelo rubio? Probablemente ¿Qué hijo de puta? ¿Qué hijo de puta? ¿Cómo mierda? ¿Cómo? Gaspi No puede ser, hermano Genial Acierto de nuevo Mentira La anterior no acertaste, pelotudo Idiota Bobo Ok Brett dijo que busque a Chusmachi O sea, yo Martín puso Jasmat Santi puso que se busque a Chusmachi Y Day puso también que se busque a Chusmachi Así que vamos a buscarnos a nosotros Por decisión unánime Vamos a buscar al papi Chus Pero ¿Tu personaje es real? No Soy un holograma Es increíble la edición que le estoy metiendo a los videos Si ustedes no le dejan por lo menos un like Y lo compartan con tus amigos Son una garcha ¿Tu personaje es mujer? No ¿Tu personaje es un youtuber famoso? No Ojalá, amigo Ojalá ¿Tu personaje falleció? Dame un beso Dame un beso Dame un beso ¿Tu personaje es de Estados Unidos? Ojalá, amigo Ojalá Me voy a poner que sí Estás re equivocado ¿Tu personaje es de Nacional de Argentina? Más vale, loco ¿Qué onda con vos, amigo? Te recatás, loco Te recatás Te rompo bien la gorra Te rompo bien la gorra Que menos tengo yo Es servillero ¿Por qué escupía? ¿Tu personaje se ha casado? Ni en pedo ¿Tu personaje es famoso? No Abasta, aquí en otro Me estás matando Me estás haciendo mierda ¿Tu personaje te conoce? No ¿Tu personaje vive en la misma casa que tú? Sí ¿Va a tirar la de su usted Y no va a tirar la de Chasmati? ¿Tu personaje llega al mismo nombre que tú? Sí ¿Nació en España? No ¿Tu personaje pertenece al mundo de Omegaverse? No What the fuck, ¿qué es eso? ¿Vive en Argentina? Ya te dije que sí Estúpido ¿Tu personaje está relacionado con niñas? ¿Por qué me ponen en esta situación? ¿Por qué? No ¿Tu personaje? Cuelga Cuelga Gente, nuevo video No le fue bien al video Amigos, buenísimo el chiste Es buenísimo Es buenísimo Me merezco un like por ese chiste Es el mejor chiste que dije en mi vida Ese es el mejor chiste que dijiste en tu vida, Matías La verdad que prefiero que estés muerto Tu personaje ataca con los pedos ¿Por qué? Ataca con los pedos Eww No, ¿Quién me está matando, amigo? Me está haciendo mierda Hijo de puta Genio de mierda No, no taco con los pedos Es una chica Basta Tengo tetas Pero no soy chica Soy gordo Tu personaje es hincha del real play La concha de tu madre Genio de mierda Hijos de puta Está recontra descansando un genio Igual Creo que todos acá saben de qué cuadro soy Pues no creo que haya una duda de qué equipo soy Soy de boca, amigo Acá dale, pibe, boca Vos sos mi vida Son mi alegría Son mi pasión Loco Lo peor de todo es que ahora tengo que guardar todas las cosas que saqué del fulgo ¿Tu personaje tiene poder sobre la naturaleza? No, amigo Ojalá poder manejar las plantas Tipo, imaginate que tipo ¿Cuántas veces quiero decir tipo? La gente, ustedes no saben Pero yo siempre cuando estoy grabando los videos La palabra tipo o osea Lo repito mucho Y me molesta tanto que lo saco Y dejo lo siguiente que digo Sin el oseo y el tipo Ustedes obviamente no se dan cuenta Porque soy experto en edición, bro Vuelta a calle ¿Tu personaje se viste con ropa de mujer? Está dando con una masa en el medio Vada, boludo Igual sí Tengo buzos de mujer Que son la talla más grande Que la verdad Son muy piolas Para mí la ropa es unisex 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 Así que para mí La ropa para mí no es de hombre ni de mujer Para mí es todo lo mismo Por igual Las personas pueden usar lo que quieran Y son Todos puntos ¿Tu personaje es tu amigo? No ¿Tu personaje come mucho? Sí Recontra Sí Ultra Sí ¿Tu personaje se cambia seguido los calzones? Sí Me baño todos los días Así que sí Eres tú Sabía Sabía que ibas a decir Eres tú Le voy a poner que no Porque quiero que salga Jasmati Continuar Sí Tiene más de 15 años Sí Tiene más de 18 años Sí Tiene la misma edad que tú Sí ¿Sal en una serie para adultos? No No ¿Usas ropa color azul? Sí ¿Tu personaje es amarillo? No No soy los Simpsons ¿Pertenece al Covenant? No ¿Estás relacionado con el medio? No Sí puse Soy idiota Con la psicología Probablemente porque es lo que quiero estudiar Actuado en las pelucas del oeste No No Sí U otro yo ¿Pero por qué no me chupás bien la pi? No 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 ¡Suscríbete!